Música El compadre Juan Pablo Nis, eso, seis de mayo, nos vemos ahí, esperaceos, Pablo, saludos, adiós, compadrino Saludos el amigo Mario Pogoy Morales, allá en San Francisco Paquín, todos los de Groen, los demás cantistas allá de Sonia Novia, favoros, chiqui baby Compadre famoso Voy a ver a chiqui baby ¿A dónde? Música Para salir con ella Música Ya me voy para verte Nos vamos Música Para bailar contigo Música Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar, para bailar, para bailar mi chiqui baby Música Uy Música Música Venga, vamos a visitar, vamos a empezar ahí Venga, para Juan Juan Luis, eso Amigos de mi chan, saludo 7 de mayo, nos vamos por allá Venga, para San Diego, 3 de mayo Venga, para las amigas de San Quirón, eso 3 de mayo, nos vamos a hacer nada de aquí Amigos de mi chan, saludo 7 de mayo, nos vamos por allá Eso, 2 de mayo, nos vamos por allá A ver, a mi chan, saludo Para salir con ella Ya me voy para verte Para bailar contigo Para gozar, para gozar, para bailar Para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Para bailar, para bailar mi chiqui baby Para bailar mi chiqui baby Para bailar, para bailar mi chiqui baby Gracias por ver el video.